Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En partido de preparación previo al reinicio de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, el Albacete el peruano Jason Martínez perdió por la mínima diferencia frente al club de fútbol Intercity de la tercera división del fútbol amateur. Lo importante es que el atacante nacional se recuperó del COVID, fue titular, jugó todo el primer tiempo, cuando más lo intentó su equipo, pero lastimosamente no pudo notar sino el rival en la última jugada del partido. El Albacete se alista para su debut oficial el 29 de agosto contra el Castellón. Y por la Copa Naranja, el Valencia del peruano Alessandro Burlamaki igualó sin goles frente al Milan en el Estadio Mestalla, pero se quedó en penales por la Copa Disputada. Lo importante es que el volante nacional fue titular, jugó hasta los 70 minutos, cumpliendo una buena actuación, en un partido bastante friccionado y con pocas llegadas claras al arco, donde precisamente el peruano se destaca por la marca férrea sin arrugar ante nadie interesante para sus 19 años. Se ve que quiere quedarse en temer equipo. Aunque antes que se emocionen, el técnico José Bordalás no tomó en cuenta a todos los jugadores titulares del plantel Che, como los mediocampistas defensivos Carlos Soler y el seleccionado serbio Uros Rasic. Así que aún Burlamaki deberá esperar su turno en el Mestalla Valencia de la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, aunque los minutos que tuvo ante el Cartagena, el Real Zaragoza, ante el Levante y hoy fueron para ser tenidos en cuenta. Cabe recordar que el Valencia hará su debut en la Liga de España frente al Getafe el próximo viernes 13 de agosto, donde si por algún motivo estos jugadores mencionados no están disponibles, tal vez Burlamaki pueda ser considerado, así que solo queda meterle la fe. De manera oficial, el defensa peruano Luis Abram fue presentado en el club Granada de España. El seleccionado nacional, como se sabía, usará la número 18 en esta temporada. También dejó sus primeras impresiones en rueda de prensa. Me incliné por el Granada porque desde muy chico siempre quise jugar en Europa. Ese fue un sueño para mí y hoy lo pude conseguir. Además, me encantó el proyecto y veía que calzaba en lo que quería el entrenador para el equipo. Más allá de ello, tuve la oportunidad de conversar con Renato Tapia, quien viene haciendo bien las cosas en la Liga Española, y también con Sergio Peña, que estuvo por acá y me contó cosas lindas. Definitivamente, ese fue otro de los motivos del por qué me incliné en aceptar la oferta del Granada. El grupo me recibió muy bien. Estoy muy contento. En los entrenamientos que he estado, se notan los conceptos que quiere el técnico. Poco a poco, iremos jugando como nos quiere Robert. Vi al Granada la temporada pasada. Sé que jugué en Europa League y esperemos que se repita o mejorarlo. Uno está siempre para aprender. Nos pide Robert, desde atrás sacar el balón, encontrar al hombre libre y un juego de asociación. Yo fui dirigido por Jense y Pelegrino, dos entrenadores que tienen la misma filosofía de Moreno y no dudo que me irá bien. Primero quiero adaptarme al grupo. Poco a poco, ganarme la confianza del entrenador. Y grupalmente, repetir la temporada pasada o mejorarla. Realmente no me asusta. Es un reto importante en mi carrera y lo tomo con mucha ilusión y alegría. La Major League Soccer presentó su nómina de 28 futbolistas para medirse ante los mejores jugadores de la Liga MX. Y los peruanos Raúl Ruiz Díaz y Pedro Galese fueron incluidos en el equipo estrellas del fútbol estadounidense. Otros peruanos como Alexander Callens, Edison Flores, Marcos López, Jordi Reina o Andy Polo no fueron considerados para este duelo. Cabe recordar que para el All-Star de la Liga MX figuran los peruanos Pedro Aquino y el técnico Juan Máximo Reynoso. Así que de seguro veremos un duelo de peruanos el próximo 25 de agosto en la MLS All-Star Game 2021 a disputarse en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Y hablando de México, tras estar algunos días de vacaciones, el volante nacional Yoshimar Yotun sumó su segundo día consecutivo de entrenamientos con el Cruz Azul, que trabaja a las órdenes del técnico Juan Reynoso. Otro que retornó a los trabajos fue el goleador Jonathan Rodríguez. Ambos futbolistas fueron vitales para el último título de Cruz Azul. Yotun y Rodríguez se perdieron las dos primeras fechas del torneo Apertura Mexicano, en donde Cruz Azul cayó ante el Mazatlán y empató ante el Santos Laguna. Ahora dependerá de Juan Reynoso si los utilizará para la contienda del viernes ante el Necaxa. Por los octavos de final de la Copa Argentina, el Boca Juniors de los peruanos Carlos Zambrano y Luisa Advíncula ganaron en penales frente a su clásico rival el River Play luego de igualar a cero en unos 90 minutos de poco fútbol y escases emociones. El defensa nacional fue titular, pero salió lesionado a los 78 minutos, donde esperemos que no sea nada grave, pensando en una posible convocatoria en septiembre a la selección. Mientras que el lateral derecho también estuvo desde el arranque, jugando solo hasta los 62 minutos, teniendo un regular debut, viéndose poco participativo, con pocas corridas a las que nos tiene acostumbrado, donde tendrá que ponerse a ritmo para encajar mejor en el esquema táctico de Miguel Ángel Rus. Por lo pronto, el equipo Ceneise accedió a los cuartos de final del torneo y se enfrentará al patronato, mientras que en la liga se medirá a Argentinos Juniors el 8 de agosto, donde veremos si alguno de los peruanos puede estar en este encuentro. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas, y un saludo especial a nuestros miembros master, Sebastián Simpión, Andy, Freddy Segura, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.